Carlos, ¿qué era el perímetro? Me lo dijiste en un momento. Alejandra, te escucho. El perímetro es la suma de todos los lados. Exacto. En pocas palabras, eso es lo que tenemos que hacer el día de hoy. Sumar. Nada más. Y sumar creo que todos sabemos, ¿verdad? ¿O hay alguien que no, que alguien todavía no sepa? Creo que no. Yo sí sé sumar, profe. Muy bien. Eso espero. Si no, no estarías en quinto grado. Estarías en primero o en segundo. ¿Bien? Muy bien, chicos. Vamos a empezar a trabajar entonces, pues. ¿Bien? Vamos a ver. Para hacerlo rapidito, vamos a hacerlo conmigo, ¿ya? Yo lo voy a hacer todo. Bueno, ustedes me van a indicar cómo hacer las tareas. ¿Bien? A ver, empezamos con Carlos. Carlos, ¿cuál será el perímetro del cuadrado? Multiplicamos cinco por cuatro. ¿Y cuánto me da eso? Veinte. Veinte. Yaret, ¿cuál será el perímetro del rectángulo? ¿Cuál será el perímetro del rectángulo, Yaret? Profesor, ¿yo lo puedo decir? A ver, a ver, ya marco. Dos por dos es cuatro, cuatro por cuatro es dieciséis, lo sumamos, él es dieciocho. Dieciocho. Dos, cuatro. No, sería veinte. Veinte. Yaret, no te hagas problema, Yaret, escúchame. Yaret, el perímetro es la suma de los lados, nada más. Yamarco dice veinte, yo no sé, ¿ah? Yamarco dice veinte. A ver, Yaret. Doce, ¿qué pasa? No sé. Doce. Ustedes en su propia computadora, corrijan, por favor. Yamarco me dijo veinte. ¿Ven, Yaret, suma los lados del triángulo? ¿Cuánto sale, Yaret? Sale doce. Muy bien, Yaret me dice doce. No, yo no sé. Yo no sé. Ocho. Ocho. A ver, en orden, en orden, en orden. ¿Aquí cuánto sale? Ocho. Ocho. Ocho, nada más. Ahora, aquí viene lo bueno. ¿Ya? Completa y calcula. Vamos a ver. Yo hago uno, yo hago uno, y ustedes me ayudan con otro. ¿De acuerdo? Es fácil. Yo hago primero. A ver, escucha, Astrid. ¿Sabes cómo hacer esto de aquí, que parece una L? Sí. A ver, dímelo. ¿Cómo lo harías, Astrid? No lo sé los números. Pero, a ver, dime, ¿cómo lo harías, Astrid? No sé. ¿Tú dijiste que sabe? A ver, dímelo. No, profesor. ¿Qué te cuadrado? Silencio. A ver, profesor. El cuadrado va cinco. Aquí va cinco. ¿Ya? ¿Qué más? En el segundo va seis. Seis. Bueno. Muy bien. ¿Y cuál es el perímetro, Astrid? Veintiséis. Muy bien. Astrid dice veintiséis. Yo no sé nada. ¿Bien? Muy bien. Gracias, Astrid. Dime, Carlos, te escucho. Dos más dos, cuatro. El cuadradito es dos. ¿Aquí es dos? Ajá. Muy bien. Muy confiante, Carlos. Y es cuatro en el cuadrado. ¿Acá? Ajá. Cuatro. Bueno. Sale veintiséis también. También veintiséis. Muy bien, chicos. Qué inteligentes que son. Bueno, yo estoy confiando en ustedes porque ustedes me están diciendo. Yo no he colocado nada todavía. Al final, la propia página nos va a ayudar a resolver el problema. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, acá. A ver, Mateo, lee el problema, por favor. El primer problema. ¿El problema? Sí, el primer problema, léelo, por favor. Una parcela tiene forma de un triángulo. Sus lados miden nueve metros, once metros y doce metros. Calcula cuatro metros. Vaya, hacen falta para acercarla. Acercarla. Muy bien. Dice, una parcela tiene forma de triángulo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para acercarla? A ver. Vamos a ver. Primero, yo grafico mi triangulito. No hago que sea por acá. No importa. Profesor. Dime. ¿Cuánto dice? A ver, vamos a revisarlo, Ítalo. Dice, una parcela tiene forma de triángulo y sus lados miden nueve, once y doce. A ver, Astrid, dime, nueve. Alguien está treinta y dos metros. Doce. Treinta y dos metros. Sí, treinta y dos. ¿Segura? Sí. Muy bien. Yo confío en ti, Astrid. Sí, también me da. Bien. A ver, muy bien. Fabiana. ¿Cuánto falta? Así es. Hace falta. Bueno, Astrid me dice que es treinta y dos. Yo estoy confiando en Astrid. ¿Bien? A ver. Entonces, Fabiana. Tiene treinta y dos. Fabiana, lee el problema del costadito, el ganadero, por favor, Fabiana. Un ganadero tiene un prado cuadrado de ocho metros de lado y quiere ponerle una valla de alambre alrededor. ¿Cuánto le costará si el alambre vale dos euros del metro? Ah, ya. Acá es un poco diferente, ¿ah? Bien. Tenemos un cuadrado, ¿correcto? Seventa y cuatro. Dos. A ver, vamos a ver. ¿Cuánto sale? Por ahí me dijeron, por ahí me dijeron, creo. Veinticuatro. Veinticuatro. A ver. Sesenta y cuatro. Sesenta y cuatro. Sí. Sesenta y cuatro. Si cada metro vale dos cero. Muy bien, me dicen sesenta y cuatro por acá. Uy, lo han hecho rápido. Bien, chicos. ¿Hay más preguntas? No, ¿no? No. No hay, ¿no? Entonces, ¿estamos listos para revisar? Podemos corregir el primero. Sí. No. No. Acá me dijeron que era veinte, yo lo dejo en veinte. Ustedes en su hoja corrijan en su computadora, por favor. Si es que ven un error ustedes en su computadora, aquí en la tarea. El rectángulo era veinte, el rectángulo era dos cero. Mateo, 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 Mateo. Un momento, por favor. Escuchen. Un poquito, un poquito más, un poquito más pacientes, por favor. Si no, vamos a volver a la antigua. Hacer, hacer, hacer tareas hojas. Por favor. ¿Ya? Si ustedes ven errores. Escuchen, por favor. Dije. Si ven errores ustedes en esta tarea, en sus computadoras, corrijan. ¿Ya? Ahora sí. ¿Ya? Entonces, ¿estamos listos para ver las respuestas? Sí. 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 Muy bien. Algunos creo que ya lo hicieron, ¿verdad? Creo que ya lo hicieron, ¿no? Sí. Bien. Yo me saqué diez de diez. Ah, muy bien. Terminado. Uno, dos, va. Es que digo, Dios, ocho. Comprobar mis respuestas. Sacamos, sacamos ocho de diez. ¿En qué fallamos? Ah, acá en el rectángulo. Sí, pues, era doce, ¿verdad? ¿Cuánto valía el rectángulo? Es doce. Es ocho. Es diez. Es diez. Es diez de diez. El triángulo es ocho. Ocho. Muy bien. Claro. Aquí hubo un error. El error fue que han multiplicado. No me acuerdo quién multiplicó. Aquí es eso. Jan Marco y el... Jan Marco. No se multiplica. Se suma. ¿Ya? Se suma. Recuerden que el perímetro es la suma de todos los lados. En este caso, mi respuesta es dos más dos, cuatro. Cuatro más cuatro, ocho. Y cuatro más... Ocho más cuatro me da doce. Aquí era doce. Y acá es tres más tres más dos. Profesor, se corta el zoom. Vamos a jugar juego de números después de entrar. Está bien. Y acá es tres más 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 tres más